Producto del rebote de la economía. Entonces, ¿por dónde quieren cortar? Bueno, pero el otro día nuestro colega Roberto Gassiga, que también está en la tele, dijo que el robo de los autos de alta gama, especialmente los Audi, porque no hay llantas de Audi, de Mercedes-Benz, ni de todas las marcas. Porque, como se afanan los autos, la llanta te la venden al cuadruple. Sí, bueno, no solo llantas. Sí, todos los autos. Cubiertas también. Todo. Cubiertas también. Yo, por ejemplo, para cambiar la cubierta de mi auto, tengo que esperar, me hacen esperar de un mes a un mes y medio, porque no se encuentra en plaza. Es el tamaño y esa medida porque son importadas. Pero vos no tenés ni un Audi en un coche de la gama. No, no, tengo un Peugeot. Bueno, entonces... Pero así todo, yo me considero dentro de la clase media. Claro, sí. Y tengo este problema. Claro, yo pensé que suponer que afectaba a la clase alta nada más, porque se estaba hablando de Audi, Mercedes-Benz, BMW. No, pero si vos me decís que lo hacen también con Peugeot, entonces... No, con las... El problema es la medida de las cubiertas que no se fabrican aquí, que se traen de afuera y tienen problemas para ingresar. Ahora, el problema es que si vos parás las importaciones de esa forma, así cualquiera tiene su pared comercial, que de todos modos se fuga del país, ¿viste? Y hablando de bonos, la semana de Vudú presentando el canje, que tuvo una demora, una prolongación. Sí. Y además un dictamen de los bonistas italianos bastante fuerte, muy duro, diciendo que es peor que el 2005. La oferta es peor que la del 2005 con la baña. Sí. Ahora, eso al gobierno le viene bien, porque, viste, lo están acusando de hacer una oferta generosa, que digan que es peor, parecería que los bonistas italianos no van a entrar. Así que de ahí depende... Claro, Vudú depende de dos cosas. Que entren los bonistas italianos y que se pueda conseguir la plata a menos del 10%. Hasta el viernes, la tasa de interés para la Argentina estaba en 11 y pico, porque el ANSES estaba comprando bonos. Claro. Y así bajas... O sea, si vos compras bonos, bajás el riesgo país. Claro. Pero desde afuera lo saben eso. Sí, sí, aparte lo está comprando el ANSES. Sí, aparte ya empezó a aflojar el optimismo que había el lunes pasado con el rescate de la economía agriera y de todo el euro. Ah. Bueno, y ahí, porque después vino el ajuste español, griego, y nadie sabe si tiene éxito. Sí, lo de las provincias... Bueno, el euro cayó notoriamente con respecto al dólar. Sí, sí. Estaba el viernes en un dólar de 25 por euro. Menos de 1.95. En menos de 1.95 estaba ahí con respecto al dólar, no al euro. Sí, a las provincias es un desahogo, especialmente para la provincia de Buenos Aires. Claro, pero hay un comentario que lo hacen los gobernadores por lo bajo, porque en realidad la medida es una medida política que claramente apunta a tener contenido a los gobernadores justicialistas hasta las elecciones del 2011, porque viste que se prorroga los pagos hasta dos meses después de las elecciones del 2011. Sí. Pero en realidad muchos gobernadores dicen, bueno, esto nos alivia a aquellos que estaban muy endeudados. Sí. La provincia de Buenos Aires es una de ellas, indudablemente. Sí, la de la mayoría. Las provincias que no tenían tanta deuda en realidad no están tan favorecidas con esta medida. Y las que no tienen ninguna... Mucho menos. Sí. Pero lo que se intenta es quitar, me parece, el eje de una discusión que se había comenzado a plantear. ¿Te acordás cuando los gobernadores apuntaban al tema del impuesto al cheque? Sí. De modificar el tema de la coparticipación del impuesto al cheque, que después salió Néstor Kirchner, presidente del partido, a decir, no, en realidad no es el impuesto al cheque, aquí hay que discutir una nueva ley de coparticipación y demás, que no queda en la nada, porque queda en la nada. Y esto lo que hace es quitar de la agenda la discusión de la coparticipación. Pero hay una realidad. ¿Qué dicen los gobernadores cuando se sientan en la mesa? Nos están definiendo pagos de plata que en realidad nos correspondía igual a nosotros. Sí. Porque esas son aportes que tienen. Claro. Son de las... Que al gobierno el costo fiscal es de mil millones de pesos por año de intereses. O sea, que no está repartiendo diez mil millones de un año y diez mil del otro. Le da un periodo de gracia y después lo tiene que pagar. El otro que vengue es que se arregla. Claro. Y el tema de la coparticipación que la arreglen que viene. Sí. Vamos a hacer una pausa. Y cuando volvemos a la pausa hablemos también del tema de la provincia de Buenos Aires, porque la salida de Stornelli es una cuestión que fue importante en la semana. Ya venimos. Informa Municipalidad de Malvinas Argentinas, con el objetivo de minimizar y valorizar los residuos, tendiendo a reservar los recursos naturales y fomentando en los vecinos del distrito una nueva cultura enfocada en el cuidado del medio ambiente, se creó en Malvinas Argentinas la planta de reciclado de residuos y energías alternativas. Ubicada en el predio municipal, la planta tiene una producción aproximada de mil toneladas mensuales de material procesado. El circuito operativo de la planta comienza con la recepción de los residuos generados por las entidades adheridas al programa, 25 barrios, 20 centros de jubilados, 35 escuelas y jardines de infantes y todas las dependencias municipales. Los residuos, previamente clasificados, son depositados en los contenedores que provee el municipio y luego recogidos e ingresados a la planta por el personal de la misma para su proceso. Informó Municipalidad de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, Intendente. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín. Delegaciones en Escobar, Vilar, José Cefaz, Caseros, Urincan, y San Miguel. Continuamos con más obras, más salud, más recreación y turismo, y más capacitación para sus afiliados. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín. Un compromiso con su gente. Un compromiso con su gente. Bueno, seguimos aquí en Pronóstico Reservado. La otra noticia importante de la semana de diciembre fue la confirmación de la salida de Stornelli, del gobierno de Scioli, que en realidad yo creo que era algo cantado que iba a pasar. Me parece que después del tema del caso de la familia Pomar ya estaba agotado el tiempo de Stornelli, pero bueno, quizás Scioli eligió un momento en el cual no esté tan en la picota el ministro para hacer esta modificación, aunque versiones sobre la salida de él hay un montón. Sí, y la más firme es que parece que Stornelli, ya sabiendo que estaba solo Paneides Cangallado, comíse el tango, le estaba dando información, otra vez los cazafantasmas, le estaba dando información a Clarín sobre la causa escanca. De la cual era fiscal el uso de licencia. Sí, que ya la retoma. Claro, la tiene que retomar. Que ya la retoma, que es una causa que quedó, claro, la olla hervide la tiene guardada en un cajón. Bueno, vino Cazal, Cazal es un hombre que tiene sentido común, pero es difícil revertir, vamos a ver ese anuncio que van a poner más de 10.000 policías en la calle, porque a propósito del desendeudamiento, como a la provincia la benefician, creen que pueden pagar, eso cuesta 250 millones por año, con lo cual la provincia de Buenos Aires podría tomar, pero no sé en dónde, porque tiene que sacar de, que está en la administración, mandarlos a la calle. Sí, Cazal lo que dijo que iban a, por ejemplo, los que estaban, los policías que hacían de correo judicial, los iban a sacar, que iban a, iban a también poner en la calle aquellos policías que están de custodia de edificios públicos, iban a poner algunos de servicio penitenciario, que ya estaban preparados para eso, y bueno, y después armaron una especie de... Ahí juntaban más unos que salen de la UCC, juntaban 6.000, y después no sé cuántos quedaban, sí, 2.000 que los quieren hacer en un curso de 4 meses. Ahora, ¿te acordás que nosotros en algún programa, ya hace bastante tiempo, habíamos dicho que es Tornelli, que hablaba, o había empezado a mejorar su relación con algunos jefes comunales de la provincia, del conurbano sobre todo, porque cuando empezó Tornelli lo castigaba mucho, que creían que no conocía demasiado cómo se movía la provincia de Buenos Aires, y sobre todo el conurbano, que es el foco de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en el país, que él había confesado en alguna de esas reuniones que ya estaba, se sentía muy solo en el gabinete, que muchas de las cosas que él planteaba sentía que no eran escuchadas. Esto fue un poco adelantando la salida. Y también denota que esa discusión histórica del gabinete de Scioli sigue presente, más allá de que se haya ido Pepe Scioli, que tenía ese enfrentamiento terrible con Alberto Pérez, el jefe de gabinete, me parece que Tornelli estaba en un sector del gabinete donde justamente se ubicaban las antípodas de Alberto Pérez, de Casal, de Oporto... Pero finalmente Alberto Pérez parece ser la voz de Scioli. Indudablemente. Claro, porque lo otro está que Mourinho se ocupa ahora de la relación con los intendentes, que tiene diálogo fluido. Pero evidentemente Alberto Pérez está ganando numerosa batalla, entonces tendrá todo el respaldo de Scioli. Indudablemente tiene el respaldo de Scioli. Y anda bien con La Rosada también, ¿no, Alberto? Que me parece que sí, que ahí está también...